La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, AEFGM, informó que este lunes, 20 de mayo, se reanudarán las actividades escolares en todas las escuelas públicas y privadas de la capital del país. A través de un comunicado, la Secretaría de Educación Pública, septiembre, detalló que se tomó dicha decisión luego de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis, CAME, suspendió el pasado 17 de mayo la contingencia ambiental atmosférica extraordinaria en la zona metropolitana del Valle de México. La AEFGM subrayó que se mantiene atenta al seguimiento de la calidad del aire y a la evaluación de las condiciones meteorológicas prevalecientes en la zona metropolitana, TANA.